Yo solo quería abrir mis regalos desde que tengo uso de razón, solo quería abrir mis regalos. Esperaba literal que fueran las 12 o si me dormía, ponía como una alarma a la de sin mamá corriendo que me levantara antes. Se va a escuchar muy como muy de que ¡ay lo dijiste! pero fue un trajecito de las chivas. Estar con todos mis seres queridos, yo creo, con personas que ya no están aquí, ojalá poderlas volver a reunir y que estemos ahí reunidos. Yo creo que siempre he querido como algo hecho de verdad por mi mamá, o sea no sé que llegara con una cajita como hecha por ella o algo así, yo creo que sería un regalo que apreciaría muchísimo. Bueno, primero que nada volver a ser campeona y empezando el año por supuesto seguir mejorando personal futbolísticamente en todos los aspectos. Y claro volver a buscar un llamado en selección nacional y por qué no tal vez a largo plazo un equipo en el extranjero. Bueno, que disfruten mucho a su familia, que pasen estos días con ellos al máximo, que no ignoren ningún segundo porque la verdad el tiempo es lo más valioso, que a veces nosotros como futbolistas no podemos estar en momentos tan especiales con la familia, pues que ustedes que sí pueden a veces o están ahí, que lo disfruten al máximo, nada más eso. Que disfruten a su familia, que traten de darle todo el amor que puedan porque de verdad el tiempo se va muy rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!